y de pertenecer a la República Dominicana. Yo les tengo que decir que yo conozco muy bien de esta diálogo. Mi madre es de una sección y nació en Sabana Iglesia, en Santiago. Que le dicen Sabana Church porque están todos en Estados Unidos. Por lo tanto, el 80% de mi familia vive también en Nueva York y en la costa extra. Y conozco muy bien los deseos de esa diáspora para ayudar a nuestro país. Y por eso hoy los vuelvo a invitar a soñar. Les propongo el cambio de hacer que todos aquellos niños y niñas que ingresen en el primer grado de la educación primaria en el calendario escolar 2023-2024, con 6 años de edad, cuando ingresen en el 2036, con 17, 18 años de edad, del último grado de la secundaria, sean bilingües. Bilingües en español, con un buen español y en inglés. No tengo que decirles que esto sería una verdadera revolución. Una verdadera revolución que ampliaría los márgenes de oportunidad de nuestro país. Cimentaría las bases de un crecimiento más sólido y potenciaría una sociedad con una distribución de ingresos más equitativa. Soñemos. Soñemos porque es posible hacerlo. Imaginemos. Imaginemos porque tenemos la capacidad y tenemos los activos humanos para lograrlo. Y para eso, trabajemos. Trabajemos en las dos lenguas más potentes del planeta, el inglés y el español. Y si lo hacemos, y estamos seguros que lo podemos hacer con la ayuda de todos, con un plan y un objetivo país, esta será nuestra ventaja. Pero también será nuestro camino más seguro hacia el futuro que queremos. Y esto lo podemos lograr, como hemos logrado entre los dominicanos, juntos, todos, con un solo objetivo, alejándonos de cualquier diferencia que, como es normal, podemos tener. Pero con este objetivo lo podemos lograr y será un salto más hacia la calidad de vida de todos nuestros. Muchas gracias y que Dios los bendiga.